Maldito bolero Tan lleno de encantos y suaves caricias Maldito bolero Tú eres el culpable de mi perdición Tu música triste Penetró en mi alma que es tan sensitiva Maldito bolero Que me cautivaste con tanto dulzor Hasta mi ventana llegó la tonada de una serenata Que me hizo quererte para luego verme sufriendo tu amor Maldito bolero Eres mi tormento, mi vida y mi gloria Maldito bolero Eres el recuerdo de aquel falso amor Mucho te recuerdo En todas las horas De mis noches tristes Maldito bolero Amargo desvelo Tortura y dolor Hasta mi ventana llegó la tonada de una serenata Que me hizo quererte para luego verme sufriendo tu amor Maldito bolero Maldito bolero Eres mi tormento, mi vida y mi gloria Maldito bolero Eres el recuerdo de aquel falso amor Mucho te recuerdo Mucho te recuerdo En todas las horas De mis noches tristes Maldito bolero Maldito bolero Amargo desvelo Tortura y dolor Amargo desvelo 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 Amargo desvelo